Es la columna vertebral del mundo moderno. Está en los alimentos que comemos, en las casas en las que vivimos, en los coches que conducimos. El petróleo es una de las materias primas más importantes del mundo. Pero, ¿qué pasaría si todo el petróleo del mundo... ...desapareciera de repente? Se ha declarado la ley marcial para controlar la situación de emergencia. Los alimentos de comida han sido enviados a Nueva York. Un éxodo de centenares de miles de personas afirman que las ciudades se han vuelto demasiado peligrosas. ¿Qué sería de nuestras ciudades? ¿De nuestros alimentos? ¿Qué sería de nosotros? ¿De nuestra forma de vivir? Hoy es ese día. El día en el que el mundo se quedó sin petróleo. El día después, el mundo sin petróleo. Petróleo. Durante 150 años lo hemos extraído del subsuelo. Un combustible económico y versátil que ha hecho posible el mundo moderno. En California, el campo petrolífero de Kern River es un depósito subterráneo que contiene más de medio millón de barriles. Sus reservas podrían abastecer a América durante cuatro semanas. Pero en un minuto, todas van a desaparecer. Lo mismo está a punto de ocurrir en todo el mundo. Desde Arabia Saudí al Mar del Norte. A las extensas arenas bituminosas de Alberta, Canadá. El petróleo que mueve nuestros coches, que hace volar nuestros aviones y que proporciona energía a nuestras fábricas. Todo el petróleo que permanece bajo el suelo, o que queda atrapado en la tierra, está a punto de desvanecerse. Desde lo más profundo de la tierra llega una mala señal. Creo que algo pasa. Me tengo que ir. ¿Qué pasa? Sí. Hemos extraído más de un billón de barriles de petróleo de la tierra. Y se supone que queda una cantidad similar. ¿Qué pasa? No lo sé. Ayer, solo en esta refinería, se procesaron 300.000 barriles de petróleo. Pero, de repente... No queda nada. La crisis que muchos predijeron en el futuro, ahora es una realidad. Los resultados serán catastróficos. Nuestro mundo cambiará drásticamente. Se calculaban unas reservas aproximadas de un billón de barriles. Pero los científicos han confirmado que ha desaparecido todo. En todo el mundo, desde Arabia Saudí hasta Alaska, el petróleo ha desaparecido del subsuelo. Las compañías petrolíferas declaran que solo quedan 20 millones de barriles en sus refinerías, pero... Las compañías afirman que no solo se trata de nuestro suministro de gasolina, también de gasolina diésel, lubricantes, asfalto, alquitrán... Todos los productos extraídos del petróleo se verán seriamente afectados si no podemos encontrar más petróleo. Los petroleros son clave para transportar el petróleo. En estos momentos, hay miles transportando millones de barriles de petróleo. Los países que lo envían, incluidos Rusia y Arabia Saudí, ordenan a sus barcos que vuelvan a casa. Es un duro golpe a Estados Unidos. El país importa más petróleo que ningún otro país del mundo. Estados Unidos produce más de 8 millones de barriles de petróleo cada día. Pero consumen más del doble de eso. De repente, al país le faltan 8 millones de barriles de petróleo cada día. Nos informan de largas colas en las gasolineras de gente que intenta repostar. Se esperan retrasos de dos y tres horas. Puede que sea la última oportunidad, quizá para siempre, de llenar los depósitos de sus coches. Durante el embargo del petróleo de 1973, la reducción en las importaciones de petróleo supuso que muchas gasolineras en toda América del Norte se quebaran sin gasolina. Más de 100.000 gasolineras en Estados Unidos se quedaron sin combustible. Lo mismo sucedió en las del resto del mundo. El precio de lo que quedaba se disparó. Muchos países tienen reservas de petróleo. Solo Estados Unidos tiene 725 millones de barriles de crudo almacenados. Para proteger el valioso petróleo que queda, el gobierno toma medidas drásticas. Aviones, trenes, barcos... Todos se mueven con combustible extraído del petróleo. Solo funcionarán aquellos que resulten vitales. Las vías están vacías. Los aviones en tierra. Si usted era uno de los cuatro millones de pasajeros que iban a volar hoy, le será imposible llegar a su destino. Y lo mismo le sucederá a centenares de miles de toneladas de productos. Los pasajeros y los productos permanecerán en tierra. La economía se hunde rápidamente. La incertidumbre, como el pánico que siguió a los ataques terroristas del 11-S, obliga al gobierno de Estados Unidos a cerrar la bolsa. Las acciones de compañías petrolíferas, valoradas en más de 2 billones de dólares, ahora no valen nada. Más de 400.000 personas trabajan en Estados Unidos en la industria del petróleo. Sus trabajos se han desvanecido. Todos intentan volver a casa de la forma que pueden. Con tantas incertidumbres sobre lo que sucederá a continuación, miles de fábricas deciden cerrar inmediatamente. Millones de personas pierden su trabajo. Tanto por razones profesionales como personales, América consumía el equivalente a 10 superpetroleros llenos de crudo cada día. Solo en esta planta siderúrgica se consumían 10.000 barriles de petróleo diarios. Pero ya no hay petróleo que quemar en los hornos, ni materias primas que convertir en acero. Y sin acero no hay nuevas construcciones, ni coches. Y no solo es el acero. El petróleo es uno de los combustibles más ricos y versátiles del planeta. Las plantas y animales muertos, comprimidos y calentados durante millones de años, produjeron un néctar fundamental para el planeta. Algo que puede ser convertido en cualquier cosa, desde dentífrico a pintalabios, poliéster y plásticos. Ahora, todo ha desaparecido. Una enorme reacción en cadena se pone en marcha. Necesitamos una cama por aquí. Gracias. La carencia de petróleo pronto afectará a todos los aspectos de nuestras vidas. Nuestros hospitales, nuestra alimentación, nuestra energía. Y la crisis solo está empezando. Se ha declarado la ley marcial. La Guardia Nacional patrulla el centro de Washington y Los Ángeles. Los líderes de la Unión Europea reunidos en Estrasburgo envían 100 millones de barriles a Inglaterra. Las bolsas, desde Tokio a Nueva York, permanecen cerradas. El desempleo alcanza el 30%. Solo han pasado cinco días desde que se acabó el petróleo. No se pueden satisfacer las necesidades más básicas en ninguna parte del mundo. Los mercados de alimentos de toda Norteamérica permanecen cerrados desde que se acabó el petróleo. Cada día salían de California 1.300 camiones con frutas y verduras frescas para todo el país. Los camiones descargaban los productos en mercados centrales, desde donde otros camiones los llevaban a los supermercados. Pero ahora, sin combustible para los camiones, los productos simplemente no pueden ser distribuidos. Las grandes ciudades, como Nueva York, son las más afectadas. De media se necesitaba el tamaño de un campo de fútbol americano de tierra cultivable para mantener la dieta de una persona un solo año. Antes de la crisis, la visita al supermercado formaba parte de la rutina habitual de los norteamericanos. Ahora, vigilantes armados protegen las tiendas que tienen alimentos. El 30% de las frutas y verduras ni siquiera llegaban a las estanterías debido a pequeños defectos. Pero ahora, se vende todo. Casi una cuarta parte procedía de otros países. Pero eso era hace cinco días. Ahora la comida empieza a escasear. Las granjas tienen también muchas bocas que alimentar. Una vaca adulta necesita 45 kilos de pienso cada día. Un cerdo come tres kilos y medio. Pero ya no llega el alimento. Estos animales se enfrentan a la inanición. Nuestro frágil sistema energético está destrozado. El carbón es el rey en la generación de electricidad. El 40% de la electricidad del mundo procede de centrales eléctricas de carbón. Esta central de Inglaterra quema carbón que llega desde tan lejos como los Estados Unidos. Y todo llega por tren. Cada vagón transportaba carbón suficiente para suministrar energía a una ciudad pequeña durante un día. Hoy, sin petróleo, los trenes no funcionan. Los apagones se extienden por toda Norteamérica. Pero de todos los estados, Florida es el más afectado. Dependen más que ningún otro estado de la electricidad producida directamente quemando petróleo. Los hospitales de las grandes ciudades están equipados con generadores de emergencia. Pero funcionan con diésel. A este hospital de Miami solo le queda un depósito de diésel. Solo tiene combustible suficiente para las próximas ocho horas. La oscuridad de las noches oculta un mundo cambiante. La ley y el orden se hunden. Los saqueadores buscan cualquier cosa abandonada. La población está desesperada. Pero no siempre buscan comida. Los motores de diésel funcionan con aceite de cocinar. Nuevo o usado. Y los motores de diésel son un 30% más eficientes que los de gasolina. Por término medio, un coche necesita 7 litros para recorrer 100 kilómetros. Mientras haya suficiente aceite para cocinar, este camión y cualquier otro vehículo que consuma diésel podrá seguir en la carretera. La Unión Europea ha tomado el control de todos los aeropuertos y ferrocarriles. El racionamiento de combustible para la distribución de alimentos de emergencia comenzará pronto en las áreas más afectadas. La Casa Blanca advierte que las reservas de petróleo se han visto producidas a 500 millones de barriles. Los expertos predicen que Estados Unidos podría quedarse sin petróleo a finales de este año. Han pasado 30 días desde que desapareció el petróleo del mundo. Los gobiernos de todo el globo toman decisiones dramáticas. Se protegen los servicios esenciales. Las reservas de emergencia de petróleo son transformadas en diésel para los trenes. Las centrales eléctricas comienzan a recibir carbón de nuevo. Algunos servicios eléctricos esenciales son restaurados en todo el mundo. Pero en Norteamérica la electricidad se distribuye a través de un sistema de redes de suministro aisladas. Las redes no pueden conectarse entre sí. En Florida, donde la mayor parte de la electricidad es generada directamente con petróleo, los apagones siguen extendiéndose. El combustible de emergencia vuelve a poner los trenes de pasajeros en marcha. Pero ahora llevan alimentos al centro de las hambrientas ciudades. Pero el transporte de alimentos está agotando las reservas mundiales de emergencia. En Estados Unidos solo queda suficiente petróleo para los próximos 11 meses. Los coches que antes definían el país puede que nunca vuelvan a las carreteras en el mismo número que anteriormente. Hay 235 millones de coches que consumen gasolina en América. Imagine que empuja su coche en 9 kilómetros. Esa es la energía de un litro de gasolina. Pero el país necesita coches. Fue construido literalmente pensando en los automóviles. La mitad de América vive en suburbios residenciales. Gran parte de lo que consumimos nos lo llevan a casa. Con el fin del petróleo, esa fácil vida suburbana está desapareciendo. Un país construido para los coches busca alternativas desesperadamente. En los estados centrales de Estados Unidos, 400.000 granjeros siembran un nuevo cultivo. En estos campos, en los que antes se cultivaban frutas y verduras, ahora se cultiva soja. Se puede extraer aceite de esta planta para transformarlo en combustible diésel. Existe otra opción. El maíz se puede transformar en etanol, un combustible alternativo para los coches que consumen gasolina. 600.000 kilómetros cuadrados de tierra se dedican ahora al cultivo del maíz para combustible. Y hay una prueba de que el etanol funciona. En Brasil, sigue habiendo coches en la carretera, incluso sin petróleo. Aquí, camiones y coches consumen etanol extraído de la caña de azúcar. Norteamérica lleva décadas de retraso. Pero hay esperanzas de que el fin del petróleo no signifique el final del camino. En las calles de Estados Unidos pueden verse ya miles de coches eléctricos. En un planeta sin petróleo podrían perfectamente ser el futuro. Pero para alcanzar ese futuro, el mundo tendrá que sufrir. Un oscuro y peligroso invierno. La Casa Blanca acaba de anunciar que el gobierno ha tomado el control de los tres grandes fabricantes de automóviles. Se concentrarán en fabricar camiones eléctricos para la distribución de alimentos junto con motores y esenciales. El Departamento de Agricultura ha anunciado un agresivo plan del cultivo de caña de azúcar en Florida, Louisiana y Hawaii este invierno para acelerar la producción de etanol. Los envíos de alimentos desde zonas agrícolas a Nueva York, Filadelfia y Boston se han visto reducidos a cada dos días. Han pasado cinco meses desde que se acabó el petróleo. Los mercados de abastos de las grandes ciudades de toda Norteamérica han cerrado. Se forman largas colas en las estaciones de tren. La leche en polvo y el arroz han reemplazado a los productos frescos. Pero las ciudades, hambrientas, no tienen suficiente comida. Envíos de alimentos, cargamentos de carbón, camiones de bomberos y otros servicios esenciales, todos siguen usando las reservas de combustible de emergencia. Pero prácticamente todo lo demás está paralizado. Para que los últimos barriles de la reserva duren lo máximo posible, Estados Unidos ha reducido aún más el consumo de petróleo. Pero si no hay alternativas factibles a gran escala, en pocos meses se suspenderá completamente el reparto de alimentos. La comida sigue llegando, pero la basura no se retira. Se necesitan seis mil camiones que consumen 75 millones de litros de diésel al año para recoger la basura de Nueva York. En este nuevo mundo, la recogida de basura es un lujo. A pesar de sus ciudades aisladas, la hambruna creciente y la amenaza del invierno, Norteamérica es más afortunada que la mayoría. A 9.600 kilómetros de distancia, el desastre económico. El 90% de los ingresos de Arabia Saudí procedían de la exportación de petróleo. Pero ahora, la economía del país se ha colapsado. Este es uno de los últimos envíos de alimentos a Japón. El país importaba el 60% de los alimentos que consume. La población de uno de los países más prósperos del mundo empezará a pasar hambre. Con las reservas de combustible desesperadamente bajas, la gente no puede esperar a que los gobiernos encuentren soluciones. En garajes y sótanos, la gente busca formas de usar sus coches. Combinando metanol, lejía y otros productos químicos encontrados, hacen de improvisados químicos. Se destila biocombustible casero. Es peligroso, pero si funciona, proporcionará a aquellos con los materiales correctos una forma de viajar. Para abandonar las ciudades, si es necesario. Pero estas soluciones caseras solo funcionan en coches que consumen diésel. Estos métodos no conseguirán mantener mucho tiempo en la carretera a los coches con motor diésel. Eres el mejor. Eres el mejor. Todas las fuentes de combustible alternativas fáciles se enfrentan a serios obstáculos. Tras la siembra masiva de emergencia, la cosecha de soja en Norteamérica dobla al abel año anterior. Se han producido casi 2.000 millones de litros de biodiésel. Pero eso sigue siendo tan solo el 1% del diésel que Norteamérica usaba cada año, antes de que desapareciera el petróleo. Y no llegará más combustible hasta la próxima cosecha. El maíz, usado para obtener etanol, también es estacional. En los últimos cinco meses se ha producido más combustible de maíz que en toda la historia. Pero los gobiernos de todo el mundo se enfrentan a una decisión cruel. La cosecha del próximo año debería usarse como combustible o comida. El hambre no es el único problema. Los hospitales se están quedando sin suministros críticos que en el pasado se extraían del petróleo. Cada año se utilizaban más de 15 millones de guantes de goma. Medicamentos, lubricantes, batas de plástico, todo derivado del petróleo. Sin todas esas cosas, las infecciones resistentes a los medicamentos se extienden con mayor rapidez. Incluso con el sistema de salud desmoronándose, algunas personas aún sobreviven en las ciudades. Pero ahora aparece un nuevo peligro. En Nueva York, todos los años, se producen incendios en los grandes transformadores eléctricos. Pero ahora, cuando eso sucede, un inconveniente se convierte en un desastre. Los coches abandonados dificultan la llegada de los equipos de emergencia. Y para empeorar las cosas, el invierno se acerca. En todo el hemisferio norte, la gente toma una decisión. ¿Permanecer en las hambrientas y peligrosas ciudades o huir? El éxodo continúa. En toda América, la gente huye de las ciudades. Se ha declarado... En transportes de emergencia del gobierno, a pie, en trineo, de cualquier forma posible, se marchan. A medida que las temperaturas se desploman, centenares de miles de personas huyen. Nueva York, Chicago, Detroit... Viajan en todas las direcciones. En Europa, los destinos son España, Grecia y el sur de Francia. Todos ellos abrumados por la avalancha de inmigrantes desesperados que huyen del frío. En las ciudades abandonadas, millones de coches. Hasta los vehículos que funcionaban con aceite vegetal son abandonados. Con las bajas temperaturas, el aceite se espesa y se convierte en fango. El circuito de combustible y el motor se atascan. Sin gente, sin combustible, sin comida. Las ciudades del norte se convierten en islas de cemento y cristal aisladas por la nieve. Desesperadas por sobrevivir, algunas personas se refugian en el norte del país. Traen con ellos todo lo que podían cargar. Alimentos no perecederos para sobrevivir al invierno. Pero solo podrán comer lo que han traído. O lo que puedan cazar y atrapar. Un varón adulto necesitará 210.000 calorías para pasar el invierno. Un largo invierno se avecina en el campo. Es una hambruna peor que la de mediados de los años 80, en la que murió un millón. Los expertos creen que el número de víctimas podría alcanzar los 20 millones. El gobierno ha anunciado que las reservas de petróleo de emergencia han disminuido hasta los 250 millones de barriles. Dos de las cuatro instalaciones están completamente vacías. Ha pasado un año sin petróleo. Los países cada vez están más aislados. Los puertos de la costa oeste de Estados Unidos, que antes movían 55.000 contenedores al día, cerca de 2 millones de toneladas de material, ahora están en silencio. Lo mismo sucede en todo el mundo. Los puertos están cerrados, desde Rusia a Japón. El comercio internacional ha desaparecido prácticamente. Los coches de gasolina, eco de una era desaparecida, nunca serán entregados. El mundo militar ha perdido su poder. En Estados Unidos, el departamento de defensa era el mayor consumidor de combustible, gastando cerca de 180.000 millones de dólares al año. Ahora, muchos tanques y aviones han sido abandonados. Usarlos es, sencillamente, demasiado caro. Cada vez más vehículos de emergencia consumen etanol, combustible hecho con plantas. No necesitan cambiar sus motores para usar el nuevo combustible. Un sencillo sistema de conversión es suficiente. ¡Vamos! Pero aunque el etanol funcione en los vehículos de emergencia, no es la solución para el resto del mundo. Los gobiernos de todo el mundo han abandonado en gran parte el etanol. Estados Unidos transformó una cantidad récord de su cosecha de maíz, el 40%, en combustible vegetal. Pero eso apenas satisface una pequeña parte de la demanda. Y significa que le fue arrebatado a un país hambriento. El etanol no podrá devolver a la carretera a todos los coches americanos. Pero la escasez de coches es una bendición para otros. Cada año, cientos de millones de animales morían atropellados en las autopistas del viejo mundo. Alces, ciervos, ranas. Para muchas especies, este será el año del comienzo de una explosión demográfica. Pero los animales de granja no son tan afortunados. Cuando el petróleo se acabó, las granjas industriales dejaron de recibir piensos. Ahora, todas están abandonadas. Centenares de millones de vacas, cerdos y pollos han muerto. En el campo, el futuro cada vez se parece más al pasado. Como resultado del colapso de las granjas industriales, la dieta de muchos países está cambiando de una forma dramática. Comemos lo que cultivamos. En todo el mundo, la producción de alimentos se hace cada vez más local. Las granjas urbanas empiezan a echar raíces. En los barrios de las afueras, las familias plantan todo lo que pueden. Un huracán de fuerza 5 ha arrasado Miami. Se teme que haya millares de víctimas. Cuando el Katrina destruyó Nueva Orleans en 2005, la reconstrucción duró años. Pero en Miami no hay combustible para reconstruir. Y no es el único reto al que se enfrentan las grandes ciudades. La epidemia de gripe sigue extendiéndose por todo Estados Unidos. Los Ángeles, Miami, Houston, todas luchan por... Se ha puesto bajo cuarentena algunas zonas. El Centro para el Control de Enfermedades dice que el número de víctimas podría ascender a 200.000. Es más difícil que nunca llegar a un hospital y la urgencia nunca fue mayor. La gente que ha guardado gasolina para las emergencias se desconcierta. Las reservas de valiosa gasolina no funcionan. Los productos químicos que conservan la gasolina se han degradado. Después de un año, el combustible se ha estropeado. ¿Qué pasa? Está fogrante. El mundo que en el pasado estaba tan intensamente conectado se derrumba. El precio del litio necesario para miles de baterías eléctricas ha vuelto a dispararse. Tanto como un 300%. La abdicación de la familia real saudí es... En España, descontento ante la inmigración. Estado de emergencia en Nueva York ante falta de comestibles. Emigración como nunca se había visto antes. Han pasado 10 años desde que el petróleo del mundo desapareció. Ahora, incluso en el espacio, las cosas están cambiando. El petróleo que antaño permitió poner cohetes en órbita es demasiado valioso para ser malgastado. Casi 200 satélites que formaban la espina dorsal de nuestros sistemas internacionales de comunicaciones siguen sin ser reemplazados. Los viejos aparatos electrónicos se han convertido ahora en un nuevo recurso. Papá, mira lo que he encontrado. Lo que en el pasado se tiraba ahora tiene un enorme valor. Una tonelada de teléfonos móviles contiene 275 gramos de oro, casi 135 kilogramos de cobre y más de 2,5 kilogramos de plata. Todos ellos materiales vitales en un mundo en el que el comercio se ha detenido. No son solo los aparatos eléctricos. El plástico tarda siglos en desaparecer. Las botellas y envases que fueron tirados en el pasado, ahora son recuperados y reutilizados. La gente recicla como nunca antes, tanto a pequeña como a gran escala. El 90% de un barco es reciclable, sobre todo el acero. Se ha convertido en una materia prima barata para la construcción. Los barcos contenedores son desguazados. Pero no todos los barcos lo son. Ahora, centenares de barcos son impulsados por biocombustibles. Este barco lleva el primer cargamento de litio a Norteamérica. El litio procede de las salinas de Bolivia, donde se extrae por toneladas. Es el principal elemento de las baterías eléctricas más eficientes. Y el mundo necesita alternativas eléctricas. La industria boliviana florece. En un planeta sin petróleo, Bolivia es una superpotencia, la Arabia Saudí del Nuevo Mundo. Pero, de momento, no hay suficiente biocombustible para restablecer el comercio mundial. Sin embargo, se persigue incesantemente otra alternativa. Las algas pueden transformarse en petróleo, produciendo 7.000 veces más energía por kilómetro cuadrado que otros biocombustibles. Y es renovable completamente, necesitando muy poco fertilizante. Diez años después del fin del petróleo, se consumen 38.000 litros de biocombustible hecho con algas. Pero, por ahora, no hay suficiente biocombustible para poder volver a volar. La aviación comercial, para mercancías y pasajeros, sigue siendo demasiado cara. 34 millones de pasajeros pasaban cada año por este aeropuerto. Otro medio de transporte lleva a los hospitales del mundo los suministros más necesarios. Dos millones de camiones han vuelto a las carreteras. Llevan suministros hospitalarios. Transportan guantes, jeringuillas y tubos fabricados con gas natural. Los hospitales son ahora más limpios y seguros. Es un paso adelante importante para las ciudades. Dentro y fuera, la casa moderna ha experimentado una revolución. La factura humana ha sido alta. Las comunidades están fracturadas. Las familias han perdido seres queridos. Los expertos advierten que las reservas de gas natural disminuyen. Y también alertan de que estamos consumiendo rápidamente las reservas mundiales de carbón. El carbón... Tras una década sin petróleo, el mundo sigue luchando por encontrar un nuevo equilibrio. Y la falta de petróleo sigue cambiando la faz del planeta. Las hostilidades continúan mientras China, en su búsqueda de litio, ha invadido la frontera tibetana. Se calcula que hasta 400.000 toneladas de... Según el censo anual, Los Ángeles sigue siendo la ciudad más grande del país, con más de 20 millones de personas. Los Ángeles... Es el primer vuelo de un avión propulsado por biocombustible. La compañía planea hacer seis vuelos trasatlánticos al año. Han pasado 40 años desde que desaparecieron las reservas mundiales de petróleo. Los cielos de este nuevo mundo están notablemente más limpios. Durante 40 años no ha habido aviones. Los vehículos que consumían gasolina han desaparecido. Las fábricas que antes quemaban petróleo hace mucho que cerraron. Solo en Canadá, Estados Unidos y México, 3.000 millones de toneladas métricas de contaminantes tóxicos han desaparecido cada año. En Norteamérica, la gente ha regresado a algunas de las grandes ciudades del norte. Han transformado las carreteras y edificios en ruinas. Los apartamentos abandonados han sido transformados en invernaderos. Y la urbe industrial se ha convertido en una sociedad agrícola de nuevo. Ahora, los aparcamientos y los parques han sido recuperados y cultivados. En Nueva York, Central Park, el parque de la ciudad, es una extensa granja de tres kilómetros cuadrados. Ayuda a mantener a los que han regresado a Nueva York. Esta ciudad come lo que cultiva. Se acabaron los tiempos en los que se llevaba la comida a los barrios de las afueras. Las tiendas han sido abandonadas y olvidadas. La gasolina ha desaparecido por completo. Las reservas de petróleo se han agotado. Hay algunos coches en la carretera, pero son muy diferentes a los de antes. Los coches pesaban unos 1.800 kilogramos de media. Pero ahora, los vehículos son considerablemente más ligeros. Y consumen energía eléctrica. El chasis y el motor no están hechos de metal, sino de materiales más ligeros, como fibra de carbono. Pero estos vehículos son caros. El litio para las baterías sigue siendo escaso. Para poner en movimiento de nuevo grandes flotas de barcos con tenedores y camiones, el mundo ha recurrido a los biocombustibles extraídos de las algas. En Norteamérica se han construido enormes bioreactores. 39.000 kilómetros cuadrados de algas producen todo el combustible que el país necesita. Una vez procesado, es bombeado a través de estos oleoductos que transportaron en su día el petróleo por el mundo. La electricidad se impone cada vez más en el transporte. Los trenes eléctricos conectan a las personas en todo el planeta. Las ciudades crecen junto a las vías de ferrocarril. Otras ciudades han sido abandonadas. El petróleo impulsó una enorme prosperidad en todo el mundo. En tan solo 150 años, permitió que la población del mundo se duplicara y luego triplicara. Permitió que la producción de alimentos creciera, que el comercio mundial se expandiera. Sin petróleo, el mundo ha sido remodelado profundamente. Nuestras ciudades, nuestros cielos, nuestras carreteras, no se parecen en absoluto a lo que fueron. Cambiando una sola cosa, cambió todo. Música Música Gracias por ver el video.